Como en Monteplata también señores, los residentes de la comunidad Calvario del municipio de Peralvillo están desesperados por el deterioro en este caso de sus caminos vecinales. Dicen que el presidente Danilo Medina prometió solucionar ese problema hace casi un año, pero todavía están esperando. El Inde la Cruz nos dice más. Presidentes de las comunidades Calvario, municipio de Peralvillo, piden el arreglo de la carretera Naranjo-Calvario, ya que la misma fue una promesa del presidente Medina cuando visitó las comunidades en su última visita sorpresa en su periodo de gobierno 2012-2016. Desde que empieza a llover hay que salir corriendo los que van para afuera, porque si se dejan coger agua aquí no pueden salir. Para salir después del agua tiene que ser a pie o a caballo. Las malas condiciones de la referida carretera rinde sin lugar a dudas legado al nombre que lleva la comunidad debido a que sus residentes cada vez que llueve en la zona viven un verdadero Calvario. Desde la provincia de Montaplata, el Inde la Cruz, NCDN.